Hacia las 10 y 15 de la mañana, dos hombres llegaron hasta una ferretería del sector de la Carrera 36 y con armas de fuego intimidaron a vendedoras del lugar, hurtando un millón de pesos en efectivo. Entraron dos personas, hombres, al establecimiento, armados y cogieron a las niñas que trabajan en la parte de la venta en ventas, las encañonaron y les quitaron la plata. Videos de cámaras de seguridad del lugar muestran como los hombres llegaron intimidando con armas de fuego y luego de buscar en los cajones del escritorio, encontraron su botín. Una modalidad que al parecer ha venido registrándose a menudo por el sector. Es la primera vez que nos sucede, la primera vez que entran a atracarnos. En el sector no, pues es mal, la seguridad está mal. Enfrente del año pasado mataron a un señor por robarlo también. Aquí en la esquina, en la siguiente ferretería, también han atracado. Entonces la inseguridad está mal. Pues de que le da uno ya miedo y temor estar uno como trabajando al público porque no tiene uno seguridad ninguna. Afuera esperaban dos secuaces en motocicletas, uno en una pulsar azul y el otro en una Honda Elite. Las cámaras captaron el momento en el que esperaban y posteriormente huyeron del lugar. Policía llegó a realizar la investigación del caso. Sin embargo, después del hecho, este comerciante asegura que no se sienten tranquilos ante el incremento de robos en la ciudad y piden a la autoridad mayor presencia en la zona. Estar más a la expectativa de todo esto, lo que sucede y más seguridad, o sea, más requisas permanentes en el sector.